Vamos a hablar ahora un poco de economía, un tema que siempre por supuesto nos interesa, los mercados están muy optimistas con la Argentina, también empieza a haber algunas señales en la economía real, que bueno, venía de capa caída, pero queríamos ver ahora, bueno, tener a un especialista como Ricardo Delgado, director de analítica, para saber en qué escenario estamos parados. Ricardo José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hay razones para el optimismo, parece. Bueno, me parece que el gobierno ha logrado una estabilidad financiera que de alguna manera, si querés, por la velocidad, por el resultado obtenido, sorprende, sobre todo porque lo obtiene en un periodo del año, esta última parte del año, donde escasea los dólares estructuralmente, porque no hay liquidación de soja, porque bueno, la Argentina históricamente enfrentó en esos segundos semestres situaciones en general complejas en materia del dólar, porque el dólar ha salido absolutamente de la consideración de los medios, de la tapa de los medios, siempre cuando el dólar está en la tapa de los medios es porque estamos mal, y eso además permitió que el gobierno logre bajar el riesgo país, con una fuerte suba de los bonos argentinos acá y en el exterior, de las acciones argentinas también. Bien, esta estabilidad financiera es producto, a mi juicio, del compromiso del gobierno para sostener un superávit fiscal, que también sorprende en términos no solo de su profundidad, sino de la velocidad con la que se logró. Ahora, la pregunta para adelante es si estos efectos benévolos, benéficos que estamos viendo en materia financiera, y obviamente en materia inflacionaria, van a derramar de qué manera y a qué velocidad sobre la economía real, sobre los bolsillos de las familias, sobre la capacidad de las empresas para recuperarse y, por ejemplo, empezar a invertir, que son las cuestiones que hacen al crecimiento, y ahí, bueno, tenemos que ver cómo siguen, obviamente, en los próximos tiempos, estas variables y, además, ver cuál es su dinámica futura. Sí, hubo una fuerte pérdida de poder adquisitivo, hay muchos sectores de clase media que han sufrido un impacto enorme, sus gastos se han disparado muy por encima de la inflación, en algunos casos, en algunas tarifas, bueno, las prepagas es un caso testigo de que han tenido un aumento de costos enorme, ese proceso de recuperación de poder adquisitivo, el gobierno está sosteniendo que va a empezar, o que ya empezó a partir de una reducción de la tasa de costo de vida, en el gobierno están entusiasmados con la posibilidad de llegar al 1% hacia enero próximo, ¿te da la impresión de que, suponiendo que la tasa de devaluación mensual se baje del 2% al 1%, ¿te da la impresión que en veranos, que siempre suelen ser inflacionarios en Argentina, esa meta de llegar al 1% del costo de vida en enero se podía dar? Bueno, a ver, claramente la devaluación del dólar oficial del 2% le pone cierto piso a la baja de la inflación, el gobierno quiere ir a ese 1%, a mostrar ese número que no se logra desde hace mucho tiempo atrás, y creo que va a ser todo el esfuerzo para mostrar eso como, digamos, en términos concretos, entre el 2% y el 1% no hay gran diferencia, es una inflación que ya empieza a ser baja, y que, yo siempre digo, no hay mejor política salarial que la inflación baja. Si vos, creo que eso es lo que no entendió el gobierno de Alberto Fernández, en general los gobiernos en las últimas décadas en Argentina no le han prestado atención al problema que genera la inflación, en particular sobre los ingresos, ¿no? Pero dicho esto, me parece que es posible, digamos, estoy casi seguro que el gobierno va a terminar el año con un índice muy cercano al 2% o incluso menos, y que, bueno, este 1% se puede consolidar en el verano. Bueno, de vuelta acá hay que empezar a poner, no digo luces amarillas, pero empezar a mirar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo va a seguir la película hacia adelante, y es, por ejemplo, que va a pasar con el tipo de cambio. Hoy la Argentina, lo vemos en el hecho de que hay pocos turistas del exterior y muchos que quieren irse al exterior, los argentinos, empieza a ser un país caro en dólares. Y un país caro en dólares es un país que hace cara la producción, en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay que empezar a mirar, porque este tipo de cambio, si se sigue apreciando, si el peso se sigue fortaleciendo a esta velocidad, va a ser que muchos sectores que tenían capacidad para exportar, para generar divisas, que es lo que se necesita en el Banco Central, bueno, empiecen a encontrar dificultades para hacerlo, y eso obviamente genera una situación difícil en términos de dinámica. Insisto, en un mundo, además, en donde hay una enorme demanda por productos argentinos, y en el que la Argentina tiene, digamos, con precios razonables, un nivel de competitividad interesante. Bueno, uno de los grandes objetivos del gobierno, por supuesto, además de la baja de la inflación, es mantener el equilibrio fiscal. Tuvimos superávit en octubre pasado, viene habiendo varios meses seguidos de saldo positivo en las cuentas públicas, y mi ley también prometió que si este superávit se consolida, la inflación en baja, podría llegar a revisar algunos impuestos, alguna reducción impositiva más allá del impuesto país, que en teoría el 24 de diciembre termina. ¿Hay margen para achicar impuestos? Bueno, a ver, esto está vinculado también a la cuestión cambiaria, ¿no? O sea, vos podés mejorar la competitividad, la manera más adecuada de hacerlo es reduciendo costos, reduciendo impuestos, reduciendo regulaciones, haciendo que la Argentina sea más productiva y más competitiva pueda competir con estructuras tributarias que tienen otros países, con impuestos mucho más bajos y con menos costos en términos regulatorios, ¿no? Esto me parece que es lo saludable o lo deseable. En este contexto yo veo difícil que podamos bajar impuestos distorsivos por naturaleza, como por ejemplo, no es un impuesto nacional, pero sí el impuesto a los ingresos brutos es un mal impuesto que las provincias deberían revisar, y hoy, como las provincias no tienen ningún tipo de asistencia de parte de la nación, viven con sus propios recursos o con los recursos que les coparticipa por ley, ¿no? Por distribución automática, por la ley de coparticipación, y entonces me parece que hay poco margen. También es cierto, se habla de empezar a reducir el impuesto a los débitos y créditos, el famoso impuesto a cheque, un muy mal impuesto que encarece las transacciones financieras, en un momento donde uno tiene que básicamente fomentar que haya más gente operando dentro del sistema financiero, porque eso reduce la informalidad y hace que se le recogen más impuestos buenos, ¿no? Impuestos a las ganancias y demás. Pero me parece que el punto es, digamos, que en el corto plazo es muy difícil ganar competitividad bajando impuestos porque el gobierno no tiene esa capacidad, eso implicaría una baja de gasto todavía mayor, y yo creo que no hay margen empírico para lograr que el gasto siga bajando a la velocidad que lo hizo en estos meses, ¿no? Este me parece que es el punto de fondo. Ricardo, gracias como siempre, que te vaya muy bien. Un gran abrazo, José, que andes bien. Buenas noches. Ahí estaba el economista Ricardo Delgado, director de la consultora analítica. ¡Gracias! ¡Gracias!